Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan puño hasta que un día me muera Pero ve, y al engañarme te engañas tú misma Por cual si ves, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero gritar que te dé el castigo y mire, así tú lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo puesto en ti Es lo mejor, tengo el alivio y sé que vas a ser El hombre aquel que siempre quise ser Que a tu lado no me quieras ver Como tú querés Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan puño hasta que un día me muera Pero ve, y al engañarme te engañas tú misma Por cual si ves, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero gritar que Dios te dé el castigo y mire Por así tú lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, tengo el alivio y sé que vas a ser El hombre aquel que siempre quise ser Que a tu lado no me quieras ver Como tú querés Me quedamos de las canciones que traemos por acá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!